El Espíritu Santo Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Y en esto doy Nacholita, yo soy soltero, qué pena Y en esto doy Nacholita, yo soy soltero, qué pena Arriba la mano y dos, dos Arriba, arriba Arriba saltando Saltando arriba Arriba, arriba Mueve la cinturita Mueve la caderita Salta que salta, salta que salta del cielo Acaso pa' quien me quiera, te puse puñal al pecho Acaso pa' quien me quiera, te puse puñal al pecho Que te gustaba decirme, cuántito tengo familia Que te gustaba decirme, cuántito tengo mis hijos Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Y en esto doy Nacholita, yo soy soltero, qué pena Y en esto doy Nacholita, yo soy soltero, qué pena Con los solteros arriba Amantes, tan solo fuimos amantes Vamos a la familia Wilka Suelta, arriba Vueltecita Y las manitas arriba, todos, 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 todos Acaso pa' quien me quiera, te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme, qué te costaba decirme Cholita tengo mis hijos, qué te costaba decirme Dejo largo, tengo familia Arriba, arriba ¡Oye! ¡Epa, epa, epa! ¡Qué rico es la vida del solterito! Rico, rico, rico Vuelve la cinturita Vuelve la caderita Saltas del cielo, hermanito ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué dice mi amigo Walter Gormeña? ¡Arriba las manitas! ¡Saltame arriba! ¡Ven a mananita! Con los manitos arriba, todos ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Toma, toma, tuchel así! ¡Torita! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! Todos, todos, con las manitas en la cara Hola, hola, sí, sí, hola, hola Ya, cha, chum, ya, cha, chum, ya, cha, chum, ya, cha, chum Ocho a la ley de los peyquén, ya, cha, cha, cha Ocho a la ley de los peyquén, ya, cha, cha Y las solteras son todas, todas, todas A ver, cantemos dos, cantemos dos Si tu marido se lo son, cha, cha, cha Si tu marido se lo son, cha, cha, cha Dale un pedazo de besón, cha, cha, cha Dale un pedazo de besón, cha, cha, cha Qué bonito, qué bonito Esos carona, boleros, gole, ya Mientras que vaya cascando, cha, cha, cha Mientras que vaya cascando, cha, cha, cha Conversaremos conmigo, cha, cha, cha Hablaremos conmigo, cha, cha, cha Y las solteras son todas Mientras que vaya cascando, cha, cha, cha Mientras que vaya cascando, cha, cha, cha Conversaremos conmigo, cha, cha, cha Hablaremos conmigo, cha, cha, cha Toma, toma, tú chela Toma, toma, tú chela Toma, toma, tú chela Así, que dice la juventud de Cotababas Os, borrigo, ojondi Arriba las manitos Arriba las manitos Así lo gozan los solteros de esta bonita noche A ver cómo lo ven a los cargontes 2025 ¿Esté cansado? Ya no jala, ya no puede Arriba, arriba ¡Siedad! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Salud, hermanos! ¡Están ganando las mujeres! ¡Rico, rico, rico! A ver, Juancito Operación Cantina con nuestros cargontes 2025 ¡Veinticinco! 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 Gracias.